Bueno, esta mañana el presidente Sebastián Piñera se reunió con diputados de la Alianza. ¿Qué temas trataron? Se lo vamos a contar ahora con detalle a Paola Astudillo desde Valparaíso. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, Maca. ¿Y tú cómo estás? Nosotros ya hemos vuelto del Congreso Nacional después de venir del Cerro Castillo, donde justamente el presidente de la República se reunió esta mañana a compartir un desayuno con los diputados de la coalición. Básicamente, como yo te contaba oportunamente, Maca, la idea de este desayuno era revisar lo que queda de agenda legislativa para el mandato del presidente y, por supuesto, también fijar las metas que va a tener el gobierno durante el periodo que aún le queda en la moneda. Recordemos que esta misma actividad también la tuvo el presidente de la República anoche con los senadores cuando comió con ellos en esa oportunidad. También ellos escucharon al presidente, también le hicieron saber algunas inquietudes y lo que nos contaba justamente anoche la nueva vocera Cecilia Pérez era que básicamente se pretende hacer un llamado para que se trabaje en conjunto, evidentemente guardando las diferencias entre cada uno de los partidos, pero todo esto con el único fin de obtener un segundo gobierno de la coalición. Después de una hora y media aproximadamente de desayuno y conversaciones a puertas cerradas, por supuesto, tuvimos la oportunidad de escuchar las palabras del presidente, quien salió a contestar, no contestar preguntas de la prensa, más bien a señalar cuáles habían sido los principales puntos que les había expuesto a los diputados. Básicamente son cuatro Macarena, son trabajo digno y seguro para todos los chilenos, acceso a la educación de calidad, salud eficiente y también avances en seguridad pública. Pero pasemos a escuchar qué es lo que dijo el presidente de la república hoy, esta mañana en Cerro Castillo. Las prioridades del gobierno, de todos los chilenos, para este tercer tercio, es decir, para los próximos 16 meses, son básicamente cuatro. Primero, que toda chilena y chileno tenga un trabajo digno, seguro y bien remunerado. Que todos los niños y jóvenes de nuestro país tengan acceso a una educación de calidad que les permita desarrollar sus talentos. Que todos los enfermos de nuestro país sepan que van a tener una atención de salud con dignidad, con eficacia y con cariño. Y que las familias, todas las familias, puedan vivir con mayor tranquilidad, con mayor seguridad y con mayor paz. Maka, al término del desayuno tuvimos la oportunidad de conversar con varios parlamentarios para que nos explicaran justamente cuál fue el tenor de este encuentro. Todos coincidieron en que tuvieron la oportunidad de expresarle varios puntos de vista al presidente y tal vez una de las cosas que más llamó la atención, fíjate, fue la declaración de Nicolás Munker, el presidente de la Cámara de Diputados, quien a la salida del desayuno hizo una especie de mea culpa en relación a las comunicaciones que ha llevado el gobierno durante este periodo. A su juicio se han hecho muchas cosas, pero no se ha sabido comunicarlas. Pasemos a escuchar parte de sus palabras y también de Patricio Melero, presidente de la bancada de la UDI. Quisimos que expresamente él supiera que cuenta con nosotros hasta el último día de gobierno. Todos valoramos unánimemente el cambio de gabinete. Nos parece que fue un muy buen cambio de gabinete que refleja además la vocación de este gobierno de gobernar hasta el último día. Y para esa misión de gobernar hasta el último día, pensando más que en los aplausos, pensando en hacer bien las cosas, le dijimos al gobierno que cuenta con todo nuestro respaldo tanto de la bancada de la UDI como de Renovación Nacional. Es que aún quedan prácticamente 15 meses de gobierno para cumplir con un compromiso con la ciudadanía y que no se va a descansar un minuto en entregarle a todos los chilenos las mejores condiciones para que su calidad de vida, sus oportunidades y el crecimiento del país llegue a todos a los que aún no les ha llegado. Y que en esa tarea, pese a que haya elecciones de por medio, no hay que descansar un minuto y cumplir con la agenda que se le ofreció a los chilenos hace prácticamente tres años atrás hasta el último día del mandato. Bueno, estas mismas imágenes se repetirán este sábado porque entre las 9 y las 14 horas se va a realizar también en el Cerro Castillo el primer comité político ampliado todo esto después del cambio de gabinete. La idea de este encuentro el sábado va a ser diseñar el diagnóstico y diseñar una estrategia que justamente permita entonces enfrentar lo que queda del mandato del presidente Piñera en unos años marcados por elecciones presidenciales y parlamentarias. Macarena. Perfecto, gracias por el completo resumen de lo que ha ocurrido esta mañana en el Cerro Castillo y ya sabemos que hay trabajo ahora en el Congreso. Gracias, Pavo. Que tengas buen día.